Sería muy interesante que el Partido Popular entrenara un megaculpa, porque mira, en la época de Aznar, aún, en la época de Rajoy, claramente era la cara B del disco del Partido Socialista, aunque sencillamente hizo lo contrario de lo que había prometido, no dio lo absoluta entrenada del PSOE. Pero bueno, eso es pasado. Yo me gustaría creer que Pablo Casado, bueno, pues coja una buena línea. Yo por eso insisto que lo de ayer me pareció muy bueno, que Borja Semper deje el Partido Popular después de hundirlo en el País Vasco, me parece una óptima noticia. Entonces, porque ese es el Partido Popular que yo personalmente no querría, porque es ese progresismo, esos cantos de sirena, pues de la igualdad, de los derechos no sé qué, de la justicia social, todo eso es el caramelo que utiliza, vamos a ver, si es que al final, vuelvo a lo del tema de la historia, a la izquierda le importa un pimiento el feminismo, le importa un pimiento, porque tiene una doble vara de medir. Entonces, si la mujer injuriada, molestada, insultada, es de su cuerda, salen en tromba. Si la mujer que ha sufrido acoso, etc., no es de su cuerda, no pasa absolutamente nada. Ha sido lamentable lo que ha pasado anteayer, precisamente con lo de la presidenta de la Comunidad de Madrid y Rita Maestre diciendo, ¡es lamentable! O sea, es una doble vara de medir, que es mentira, que a la izquierda no le interesa la mujer, no le interesan los colectivos LGTBI, que los instrumentalizan. Pero si eso lo hemos dicho muchas veces. Pues ya está, pues entonces...